Por las situaciones del segundo tiempo parecía un partido que no iba a terminar en cero. Pero al final terminó cero a cero San Lorenzo y Newells. El primer tiempo Newells le había manejado la pelota. En el segundo tiempo Bausa puso a Piatti, puso a Correa, puso a Mercier. Y San Lorenzo llegó claramente para ganar el partido. Pero le faltó precisión en los últimos metros. Newells recuperó la pelota al final, terminó cero a cero. No le sirve a ninguno de los dos el empate en Boedo en esta noche de sábado.